Que en la aventura va siempre un plan Es un atraso de amor Que suena muy diferente Es un atraso de amor Me quiera ver si来éramos Pero que decides Como se vive, con el frío, me da la verdad Como la voz en ti, sin ti Y mi amor, me da la verdad Y las ciudades son mi voz Y las ciudades son mi voz Con los días son mi voz Y las que con los días se feliz Y mi amor, me da la verdad Y mi amor, me da la verdad Para ver mi silencio Yo aún no sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Sin ti, sin ti Hoy amor, por este momento Por este momento necesito que tu voz Hace tiempo que no hablamos Que tengamos el silencio de tu amor Venga a ver, porque te quiero todavía Porque el día de hoy día ya pasó Que deseo de este amor tan grande Por estar en tu lugar de tu brazo Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Y no puedo soltar tan dolor Venga a ver, porque te quiero todavía Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Venga a ver, porque te quiero tanto mi tristeza Animadas, la obra de mi corazón Animadas, palabras del alma Animadas, mi mundo lenguaje de amor Y llora la boca ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no estás? ¿De qué no quiero estar? ¿De qué no estás? ¿De qué no estás? Yo no lo sé Eso es mi buena, hijo de chicas ¿De qué no estás? ¿De qué no estás? ¿De qué no estás? No te quedo en mi corazón, perdón al corazón Nada más, sin verás, sin amor No te quedo en la casa No te quedo en la casa Sin por el amor Qué hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!